Somos Leiva Hermanos, un equipo de profesionales especialistas en el corretaje de granos. Brindamos un conjunto de servicios integrados para tus negocios. Poseemos nuestra propia operación logística. Y somos agentes de bolsa, por lo que te asesoramos sobre inversiones, financiamiento y seguros. Hace tu mejor negocio. Sumate a Leiva. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos llegando al primer fin de semana después de las lecciones. El balotaje o balotaje, como el más les guste. Con presidente electo, pero todavía con muchas indefiniciones. Vamos a hablar el fin de semana en los programas especiales de Canal Rural Noticias. El sábado, con el presidente de la Bolsa de Celerales de Buenos Aires y coordinador del Consejo Agroindustrial Argentino. Para ver si es que ya se reunieron con Miley, con los referentes de Miley. Y si no lo hicieron, si lo van a hacer en los próximos días. ¿Y qué es lo que le van a ir a decir? Y después, el domingo, vamos a hablar con tres referentes de lo que son los filoteros. El presidente de la Cámara Argentina de Filot, Fernando Storni. El sector porcino, con un consultor, Juan Luis Uccelli. Y el sector tambero, con Andrea Paserini. ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, primero, cómo están hoy. Todos sabemos que no la están pasando bien. Porque no consiguen insumos para alimentar sus animales. Porque se están pagando los que consiguen a un precio muy alto. Y cómo se están preparando para una eventual unificación cambiaria. Y a lo mejor bajan los derechos de exportación. Sobre todo, ateniéndonos a que Fernando Vilela, en la última declaración que nos hizo la semana pasada, si mal no recuerdo, nos decía que hay sectores de los consumos que no les gusta que bajen o que se hable de bajar de manera rápida los derechos de exportación. Porque tienen que prepararse. De esto vamos a hablar con estos tres referentes de distintas producciones. vinculadas precisamente al consumo de maíz de soja. Y bueno, esperemos que Fernando Vilela sea finalmente el secretario de Agricultura. Por estas horas se iría confirmando que Caputo, Luis Caputo, sería el ministro de Economía. No sé si es una mala o una buena noticia. Lo que sí sabemos es que, por sus antecedentes, Caputo es un hombre muy vinculado a la actividad financiera. No sé si es lo mejor para quienes trabajamos con las actividades productivas. Pero está claro que, como ya pasó durante los debates, el presidente electo ahora está muy preocupado por el tema financiero, por el tema de las deliques. Por otro lado, anunció que la eliminación del Banco Central no se negocia. Hay cosas que pareciera que no cierran del todo, ¿no? Un tema que a mí me preocupa es si realmente se va a investigar todo lo que hay que investigar respecto a las políticas que se aplicaron estos años y, en particular, en estos últimos meses. Hablábamos hoy en la mañana con Silvio en Mercadovisión y yo decía, a ver, hubo fideicomisos que todavía están vigentes para la harina de trigo y que se repartió mucho dinero, dinero que en gran parte salió de los productores, que el Estado recaudó, que el gobierno recaudó a través de los derechos de exportación y se lo dio al sector molinero. Y no a todos, y no a todos. Alguno fue más beneficiado que otro. ¿Se va a investigar eso? ¿Se va a investigar el fideicomiso aceitero? Que también es plata de los productores que se distribuyó en las industrias aceiteras para que no faltara aceite y mantuvieran los precios, cosa que ninguna de las dos se cumplió. ¿Se van a investigar las diferentes ediciones de los dólares especiales? ¿Se van a investigar la forma en que se fueron liquidando los derechos de exportación anticipados? ¿O todo va a quedar en la nada? Todo va a quedar en la nada. Ojalá este nuevo gobierno investigue. La experiencia muestra que nadie investigó, por ejemplo, lo que pasó con los ROES en la etapa anterior del gobierno kirchnerista de Cristina Kirchner. ¿Se acuerdan los ROES, los cupos? Todo el mundo decía que había cosas raras ahí, pero nunca nadie investigó nada. ¿Será porque a los involucrados tampoco le interesa mucho que se investigue? Me refiero a los involucrados a determinadas empresas, que son las mismas casualmente, que trabajan con este dólar especial, que le llevaron la idea al gobierno en su momento. Esperemos, ¿no? Esperemos. Esperemos que el equipo de Fernando Vilela lo haga. Si es que están dispuestos a mostrar realmente que son diferentes. Si no, vamos a seguir todos en la misma, ¿no? Y no, no va a haber mucho cambio, no se hagan ilusiones si estas cosas no pasan. Seguir dependiendo de los mismos, de los mismos referentes, y de algunos que pasaron por la función pública y fracasaron, y de otros que siguen haciendo negocios con los funcionarios de turno desde el sector privado. Esperemos que la información que yo mencionaba hoy en la mañana y que repito ahora, un poquito más ampliada, sea equivocada. Ojalá me equivoque. Y todo esto se investigue y se empiece a trabajar en serio. Y no sean siempre los mismos que van cambiando de camiseta y van decidiendo el futuro, entre otras cosas, de los productores agropecuarios que lamentablemente, porque no tienen capacidad de lobby, porque tienen un lobby mal hecho, porque no tienen una representación como corresponde, siguen siendo los que van a pagar el pato de todo esto. Esperemos que nos equivoquemos. Nos hemos equivocado muchas veces, no podemos equivocar una vez más, pero lamentablemente en algunos temas no nos equivocamos. Dicho todo esto, tengo preparado para hoy mostrarles muy rápidamente un recuerdo para que no se sigan diciendo cosas que por ahí no tienen que ver con la realidad. Vamos a ver el precio de los granos en el mercado internacional, en el mercado de Chicago, durante las distintas gestiones. Empezamos por la década del 90 con Carlos Saúl Menem y un precio del trigo, por ejemplo, que fluctuaba entre los 120 y los 200 dólares. En algún momento hubo un pico mayor, pero nunca pasó de allí. Después vinieron, bueno, vino de la Rúa y Dualde y el precio siguió en alrededor de 180, 170 dólares. Después asumió Néstor Kirchner y el precio empezó a mejorar, pero muy poquito. Y los mejores momentos se vivieron con Cristina Fernández de Kirchner, donde la Argentina cerró las exportaciones, usó cuotas, los ROES, los cupos, eso que nunca se investigó. Después vino Mauricio Macri, el precio del trigo estuvo un poco más tranquilo durante esa etapa. Y después vino, quien todavía es presidente, Alberto Fernández. Y los precios del trigo volaron en algún momento como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. Y hoy nos encontramos con un precio de alrededor de 200 dólares la tonelada, que si ustedes lo observan, es incluso menor al pico que tuvo Carlos Menem. Pero está muy por encima de los precios de Néstor Kirchner, está por encima de los precios de la etapa Dualde de la Rúa y, por supuesto, está por encima de la etapa de Menem. Y son similares, si se quiere, y están levemente por encima de los precios de Mauricio Macri. Estamos hablando de valores corrientes, ¿no? En valores constantes probablemente estemos por debajo. Pero estos son los precios internacionales del trigo. Vamos a ver los precios internacionales del maíz, que fluctuó en la etapa de la poncina. Acá nos fuimos un poquito más atrás para recordar en aquel momento cuánto valía el maíz. Valía entre 60 y 120 dólares el mercado internacional. Menem tuvo una etapa un poquito mejor. Después Dualde y de la Rúa, o de la Rúa y Dualde. Néstor Kirchner empezó a agarrar una recuperación de los valores del maíz. Y, por supuesto, otra vez los mejores precios lo tuvo Cristina Fernández de Kirchner. Bajaron en el momento de Mauricio Macri, ya sobre el final del mandato de Cristina. Y Alberto Fernández tuvo buenos precios del maíz, pero hoy está otra vez el maíz en el mercado internacional. Esto es para tenerlo en cuenta. 185 dólares. Inclusive un poco menos con el cierre de hoy en el mercado de Chicago. Y vamos a la soja. Vamos a la soja. Fíjense. Lo de Alfonsín lo puse a propósito. ¿Saben por qué? Porque en la etapa de Alfonsín ni siquiera había precios de la soja o no hay historia de los precios de la soja en el mercado de Chicago. No le hagan caso porque no había soja. Entonces a mí me preocupa porque en aquella etapa de Alfonsín tampoco nosotros producíamos mucha soja. Y después apareció la soja, ¿no? Y aparecieron los crecimientos espectaculares de las producciones. Y sin embargo, la Argentina está cada vez más abajo. Digo para aquellos que se hacen ilusiones con la vaca muerta, con el litio y todo eso. A mí me preocupa mucho porque la Argentina ha desaprovechado todas las oportunidades porque tenemos muy malos administradores. Fíjense lo que fue la soja en la etapa de Menem. Después vinieron Dualde y de la Rúa. Néstor, el boom en la etapa de Cristina. Entre otras cosas por el conflicto de la 125 en algún momento. Después Macri con precios evidentemente más bajos que en la etapa de Cristina. Y otra vez Alberto Fernández con los mejores precios de soja. Alberto y Cristina evidentemente fueron los más favorecidos con los precios internacionales de los granos. De todas maneras, a pesar de las políticas que se vinieron aplicando y las distorsiones producidas por esas políticas, fíjense lo que fue la producción argentina de granos desde la década del 80 hasta ahora, en el último de los gráficos que tengo para mostrarle hoy, y ahí pueden apreciar cómo, si bien las políticas fueron muy malas, el crecimiento que se da a partir del 95, 92, por allí, 94, es prácticamente constante y sólo caen en los momentos de seca. Nos encontramos mañana, nos encontramos mañana con José Carlos Martins. Hasta mañana. ... momento de conocer valores publicados por AFA, agricultores federados argentinos. Soja, entrega en San Martín, 240.000 pesos, entregado en planta de acopio. Soja, San Martín, 340 dólares, entrega mayo 2024. Maíz, San Martín, 125.000 pesos, entregado en planta de acopio, grado 2. Trigo, San Martín, 140.000, entregado en planta de acopio, grado 2. Sorgo, Rosario, 120.000, iguales condiciones de entrega. Sorgo, Rosario, 118.800, entrega directa a puerto en cosecha, grado 2. Girasol, San Martín, 160.000, entregado en planta de acopio. Momento de hacer la última pausa y regresamos con más información que desee.